Te fuiste pa' tierras lejanas dejándome solo aquí en este lugar Te perdiste como se pierden las inmensas olas allá en el ancho mar Cual fue el motivo que te indujo a ti para establecer nuestra separación Y tú juraste que serías pa' mí que nunca en la vida olvidarías mi amor Y tú te fuiste pa' no volver, y tú te fuiste pa' no regresar Nunca en la vida te volveré a ver, porque quizá no te pueda encontrar Y tú te fuiste pa' no volver, y tú te fuiste pa' no regresar Nunca en la vida te volveré a ver, porque quizá no te pueda encontrar Te apareciste en una noche clara como una estrella en el amanecer Y me dejaste solo y pensé chido, desesperado por volverte a ver No sé el lugar pa' donde te marchaste, ni siquiera idea pa' poderte seguir Quien lo sabe que yo te he querido y que sin tu amor nunca podré vivir Pero si sufres tú vas a sufrir, estoy seguro y lo puedo jurar Y mi recuerdo siempre estará en ti, y sé que nunca lo podrá borrar Pero si sufres tú vas a sufrir, estoy seguro y lo puedo jurar Y mi recuerdo siempre estará en ti, y sé que nunca lo podrá borrar